Sentir con todos los creyentes Ese amor, ese amor Tan ancho, largo, profundo y alto Ese amor de Cristo Jesús Sentir con todo tu familia Ese amor, ese amor Del Padre, Hijo, Espíritu Santo En corazones llenados por fe Ah, en este momento Ah, unido me siento Ah, en este momento Ah, yo te encuentro Yo te encuentro Crecer un árbol hasta el cielo Ese amor, en ese amor Raíces profundas, firmes al suelo Es el amor de Cristo Jesús Ah, en este momento Ah, unido me siento Ah, en este momento Ah, yo te encuentro Llennos Llennos Llénanos completamente De tu amor, oh Dios Llennos 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 Llennanos Llennanos Completamente De tu amor, oh Dios De tu amor, oh Dios Yo quiero ser lleno 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 de tu amor, oh Dios Ah, en este momento Ah, unido me siento Ah, en este momento Cuando Ah, yo te encuentro Ah, en este momento Ah, unido me siento Ah, en este momento Cuando Ah, yo te encuentro orrido Llennos 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 Completamente De tu amor, oh Dios Llennos 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 Completamente De tu amor Oh Dios Llenos 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 Completamente De tu amor Oh Dios Llenos 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 Completamente De tu amor Oh Dios Llenos Llenos Llenos